19 corredores de diversas nacionalidades se disponen para tomar la salida en la prueba inaugural del campeonato europeo de fórmula 2 disputado por primera vez en el circuito barcelonés de Montjuic 19 corredores, de los cuales solo 4 Stuc, Depayer, Javuil y Serblenc consiguieron cubrir las 54 vueltas programadas ello da idea de la dureza de la competición por parte española tan solo intervino Baturone la suerte no le acompañó iniciada la carrera, Depayer tomó el mando siguiéndole muy de cerca Javuil, Serblenc y Stuc pero el alemán ataca fuerte y a la tercera vuelta se sitúa en tercera posición prosigue en sus ataques y en la quinta alcanza el segundo lugar colocación excelente para aprovechar cualquier coyuntura favorable en la décima vuelta Stuc se sitúa en cabeza y así sigue hasta la número 33 en la 33 Depayer recupera el liderato y con él sigue hasta la 39 en la cual Stuc le rebasa de nuevo el alemán sigue en cabeza hasta el final y cruzará la meta triunfador ganando el séptimo gran premio de Barcelona de Fórmula 2 Stuc ha cubierto un total de 205 kilómetros logrando un tiempo de una hora 18 minutos 47 segundos 68 décimas con lo cual ha rebajado en 4 segundos el récord de Montjuic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!